Te damos la bienvenida a las aventuras de Mema. Te damos la bienvenida a Cuphead. Ay Dios, estuvimos tan cerca, así un poquito. Bueno, vamos a hacer un par de intentos más y vamos a dejar dormir a Meli. Ah, dormida voy a jugar a los Sims. Sí, dormida va a jugar. Es mi domingo, tengo que aprovechar antes que sea lunes. Si no es hora, ¿cuándo? Antes que se haga la hora de ir a trabajar. ¡Sí, no! ¡No! Pero el amigo de todos, trabajo y estudio, déjense de mí. ¿Por qué no me dejan vivir sin eso? ¿Por qué no me dejan disfrutar de la vida? Sí. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Bien. Ay, pero acá pasa, pero acá pasa, pero acá pasa. Pasó, pasó, bien, bien, bien. Pasé metiendo la panza. Muy bien. Ay, ¿cómo está la pan? Cabeza panza pata. Panza está preparando para el de Henry. Ah, claro. Panza está preparando para el de Henry. Sí, está comiendo muchos sándwiches. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ay, no. Y para aguantar. No lo puedo creer. No lo puede creer. Un fantasma. ¡Eso! Bien. Creo que sí, le pegué. Qué bueno. Porque un... Toma. Un fantasma interceptó... Toma. Bien, 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 bien. Toma. Toma otro. Toma. Ay, papá. Ay, no. Las balas siempre. Las balas. Que son teledirigidas. Ay, no. ¿Se dice así? Teledirigido. Sí. Te pegué en las patas. ¡No! Ya. Largo de aquí. Largo de aquí. Por favor, andate. Andate. ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Estamos por ganar! ¡No! ¡Nillas! ¡No! Faltaba un montón. Faltaba todo un cuadrante. Faltaba la última fase. Un cuadrante de flujo del dinero. Un cuadrante de flujo de dinero. Sí. Cuadrante de flujo de patadas en el trasero que nos está dando este jefe. Mira cómo corre. Ahí está Pachanchito. Está Pachanchito. Yo me doy cuenta que dos personajes de Cuphead tienen problemas de hinchazón. Tienen gases. Tienen gases. Sí. Debe ser por la leche. Claro, ¿no? ¿Dónde está mi Cuphead con leche de almendras? ¡Ay! ¡Mi Cuphead deslactosado! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¡Señor, apúrese! ¡Ay, Dios! Se fue antes de que pudiera cargar la bomba. Es que yo le dije. ¿Por qué le dijo eso? Que se apure. Venga, pase por ahí. ¡Ay, no! ¡No llego! ¡Pum! ¡No! ¿Cómo que se ponche? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la porra! ¡Ay, jarrones! ¡Dios, cómo ando corriendo detrás de Meli! ¡Cómete bomba! Los fantasmas besucones son mis favoritos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, me tocó! ¡Me mordió, Mati! ¿Te mordió? Sí, me mordió la nariz. Que no te muerda, que no te muerda. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cómo le mozó la nariz de Mucman! ¡Toma bomba, toma bomba! ¡Uy! Los disparos son un desastre. ¡Ay, las bolas negras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Come bomba! ¡Come bomba! ¡Muere, por favor, muere! ¡Muere, muere, muere! ¿Qué te cuesta? ¡Amorillo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes que cagar, tienes que cagar! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí, niña, ya está, ya está, ya está, ya está! Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¡Me muero, siga! Yo creo que esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. ¡Ay, siga, siga sin mí! ¡No, niña, no! ¡Siga sin mí, véngame! Voy a vencar a Meli, 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 voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo posible por vencar a Meli. ¡Ay, me pegó! ¡No, por favor, por favor! ¡Vai! ¡Eran dos golpes nada más! ¡El jefe ha caído! Y yo me certifique por el equipo. ¡Yo quiero un héroe! Acá estoy. Que se llame Meli y juegue con Mugman, se vaya pa'l cielo. ¡Qué maldad! Y ya no me estorbe, na-na-na-na-na-na-na-na. ¡Yo quiero un héroe! Que no se interponga entre mi victoria. Me voy, me voy lorando, me voy de acá. De entender cuando no me quede. Eso, vamos, vamos, victoria, victoria. ¿Se acabó? Se acabó, pasamos la final de Cuphead. Yo le dije que íbamos a poder. Hay que entrar a ver al señor Dodín. Ay, no, no entres ahí. No, ¿qué hace? No entres. Isla Tintera. No, no entres. Entrar. ¡Ah! No, ya está, ya pasamos la final, niña. No, la final, mira. No se acerque a este hombre, no se acerque. Es muy alto. No, no le hable. Yo quiero ser tan alto como él y tener zapatos. ¿Y tener zapatos? Parece que lo subestime Piltratillas. Le enseñaron a los deudores quién manda. ¿Pueden avanzar a la siguiente isla? ¡No, hay otra isla! Fue divertido superarlo. ¡Sí, sí, sí! Se va. Ok, mira, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Los cinco jefes que derrotamos. ¿Oh? ¿Y ahora? Muy bien, lo hiciste bien, Mugman. Tú también. Te lo hiciste mejor. ¿Y Tomasa? ¿Ella? Tomasa ayudó. ¿Ella? Sí, ella, tiró globitos de agua a los enemigos. Ella fue. También intentó morder a los fantasmas. Y ella fue así, ñam, 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 mordiendo. Ella, ella, ella. ¿Ella? Sí, somos tres en la aventura. Ah. Tú, yo y Tomasa. Ay, me caigo. Se cae cuando quiere señalar a Tomasa. Sí. Ella, ella, ella. Es que Miley tiene sueños. Señala para todos lados. Podemos dar la vuelta. Como reloj. A ver, tararé una canción y la bailamos. Sí, esa salió fea. Hay que ser como el perro robot. El perro. Ay, ¿cómo era la canción del perro robot? No, 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 no. Tadadada da da tan Tadadada da tan Tte dee Tte dee Tte dee Tte dee Hachachach Bririrín Briripipipri Bririrín Aplausos a Tomasa Aplausos a Tomasa que fue la que mejor bailó Yo la vi Cómo moví esas seis patitas para todos lados Dios mío Parecía que estuviera 12 Parecía que estuviera 12 Bueno, basta de direcciones Vamos a seguir trabajando Vamos a ver la siguiente isla Vamos a saludarla nomás a la siguiente isla Uy, es innegable Que esas tacitas saben luchar Están haciendo picadillo a todos los deudores Mira, así me pongo yo en invierno por frío Claro, Meli no se depila en invierno Y queda así Y de esos cuernitos No me eche la culpa ¿Ves? ¿Cómo hablaría el diablo? A ver Sabía que esos chicos tenían algo especial Así habla el diablo No tengo nada Bueno, no cantemos victoria aún, jefe No confío demasiado en esos dos Creo que ocultan algo No adelantemos acontecimientos Si de esos intentan algo Que las vean conmigo, amigo Mira mi sonrilla Y gózame Y gózame Listo Oh, llegamos a la gran ciudad Somos chicos de ciudad Somos... Van a vernos y van a saber que somos de pueblo Tenemos patrones cortos Somos tazas campesinas En la playa El agua El mar Mira lo que es Espero Espero que los citadinos No se den cuenta de mi acento Yo creo que pasa bastante neutral, ¿no? No, creo que se den cuenta Creo que mejor te calles Creo que Van a saber que no somos de acá Y nos van a querer estafar No, creo que se den cuenta de mi acento